y qué onda yo soy el gato canijos estamos aquí jugando brother stars este juegazo que está ahora sí que rompiendo rompiendo todo está contra está chingón este ahorita traigo a la a la esta la morrilla esa del oso todavía no le sé muy bien cabrones así de que no me vayan aquí a criticar porque a uno no no le ando no le ha hallado totalmente bien chingón pero bueno vamos a hacer lo posible por ganar esta partida y este empezar hay cabrón hay cabrón empezar a a este a chingarle a brother stars porque está perro está perro está entretenido en el juego entonces vamos a decir podemos a chingar acá al este que se está escondiendo aquí eso es todo ahí está ahí está casi 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 ok hijo de la madrugada qué pedo ahí quién me mató güey quién me mató a ver vamos a ver de nuevo vamos perdiendo vamos ay güey se está viniendo bien bravo es está bien mi bravo este este mendigo así 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 ándale pues ándale pues ahí está ahí les les discutí unos para que se chinguen las gemas pero estos güey es como que no no dan no dan ni una güey es no da ninguna están muy a ver a ver si podemos ahí fregar al aquel güey esperemos que sí ahí está ahí está ahí está pero van a chingar van a chingar cuidado 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 eso es todo ahí está hay que agarrar este cómo se llama no 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 está muy fuerte está muy fuerte los cabrones están muy 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 fuertes entonces está muy difícil este este combate y bueno la verdad que los que los compas que aquí están ayudándome no no traen buen tino güeyes no traen buen tino entonces ahí está perjudicándonos esta madre entonces va a estar canijo va a estar medio medio trabuco el asunto va a estar medio trabucón el asunto tenemos 5 contra 9 todavía se puede todavía se puede pero están atrás están esperándonos están esperándonos están a la defensiva y va a ser muy 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 difícil que que podamos ganar ahí vamos 7 ok 7 7 ok ahí está ahí está ahí está tranquilo 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 voy a estar aquí por si lo matan al güey agarrar las gemas güeyes a ver vamos a ver si podemos hacer algo ahí hijo de la madrugada hijo de la madrugada vámonos vámonos para acá vamos para acá 9 contra 9 estamos igual estamos igual vámonos vámonos vamos ganando vamos ganando vamos ganando vénganse 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 ellos tienen que venirse ellos tienen que venirse déjenos déjenos ellos tienen que venirse 10 contra 10 ese va a ser el pedo güey ese va a ser el pedo se está viniendo una una oleada muy chingona se está poniendo muy bravo el juego oyes se está poniendo bravísimo el juego 10 contra 11 no puede ser posible tenemos que no 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 ya ya la tenemos muy 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 difícil güey espero a ver si podemos hacer algo ok ahí está 11 11 que salga otra por favor que salga otra 3 2 1 ya no mataron aquel güey y este perdió los los ánimos cabrón se fue para qué para qué chingos se iba güey este aprovecharon eso y bueno vamos a a volver a jugar espero que se vayan estos güeyes y que vengan otros 9 8 7 6 entonces le digo que está bien perro el juegazo güeyes está bien perro entonces si no lo han jugado descarguen solo porque está está chingón si si este si te entretiene buen rato cabrones entonces vamos a ver vamos a darle de nuevo con con el mendigo oso cabrón y bueno vamos a darle aquí con todo esto se le prestan mucho esto se le prestan mucho yo también güeyes y creo que así no es la onda la onda es más despacio más que te son y bueno vamos a ver si podemos hacerla de nueva cuenta cabrones porque se están viniendo muchos se están viniendo muchos están muy bravos también vamos a ver si podemos hacer algo aquí ahí está ahí está ahí está vamos a ver 1 vamos 4 contra 1 así no se puede si no se va a poder están bravísimos también están bravísimos agarren esa agarren esa cabrones eso es todo 3 4 3 vamos parejón cabrones todavía podemos este y controlar algo aguas aguas ahí aguas ahí están están bravos están bravos estos güeyes están bravísimos pero yo también estoy bien brava entonces aquí la mendiga morrilla esa del del oso está cabrona eh hay cabrón agarren eso agarren eso cabrones agarren todo eso ahí está ahí está ahí está todo está controlado eh vamos bien vamos bien hijo de la madrugada mataron a un güey mataron a un güey allá vamos a ver si podemos hacer algo no van a matar a mí al agarre las 13 agarre las 3 entonces estoy recuperando aquí chingón aquí estamos recuperando chingonamente eso es todo aguas 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 aquí aguas aquí aguas aquí ahí está ahí está 6 contra 7 vamos 7 contra 7 ya la estamos haciendo bien la estamos haciendo bien como todos unos pros 8 contra 7 vamos muy bien cabrones vamos muy bien ese que se queda allá atrás tengan cuidado cabrones tengan cuidado aquí aguas 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 despejen el área aquí aguas cuidado eso es todo muy bien 10 contra 4 ya nada más es esperar cabrones ya vénganse para acá vénganse para acá que ya le hicimos y ahí está cabrones celebremos celebremos porque híjole 8 9 no 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 agarren eso es todo hijo de la madrugada no 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 ya perdimos acá está otra acá está otra eso es todo 10 contra 10 10 contra 10 vamos 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 creo que nos aceleramos muy 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 rápido y eso fue el problema güeyes ese fue el problema 13 13 13 agárrenla agárrenla aquí aquí agárrenle todo agárrenle todo agárrenle todo agárrenle todo ahí está ahí está ahí está ahí todo es todo vámonos 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 20 contra 0 qué barrida cabrones qué barrida si se acaba esto así es una barrida chingona yo traigo 15 y ahí está cabrones así es como se gana en brawl stars cabrones chingonamente y bueno ahí estamos este estos compas fueron chingones victoria más 6 copas y bueno vamos a darle aquí siguiente y este va a ser un este va a ser un vídeo corto nada más para enseñarles esta madre este vamos a salir de aquí y este pues díganme ustedes si quieren que siga este grabando más más gameplays de este brawl stars si les gusta o no si les parece que está bien aburrido cabrones ustedes digan y bueno voy a hacer una serie o no dependiendo de lo que ustedes me digan para continuar o no con este juegazo cabrones bueno pendientes cabrones yo soy el gato hasta luego vámonos